Hola mi gente, activo con Eddy, estamos aquí en Eddy Video Games y estamos haciendo un gameplay de este juego mítico de la leyenda que es el Resident Evil 4 para Gamecube, lo estamos haciendo via el emulador Dolphin, como pueden ver aquí en mi pantalla estoy en el launcher y estoy usando el Dolphin para emular este juego ya pasamos la sección número 1 o sea ya pasamos la primera puerta, el juego ya empezó ya vamos entrando en calor, si no lo viste el primer video te invito a verlo, te dejo el link en la descripción o si no, búscalo en este mismo playlist y vamos a la parte que yo considero más difícil de este juego si logras pasar esta sección que yo voy a jugar ahora ya lo tienes, porque esto es para mi lo más difícil creo que esto no se trata de matarlos a ellos en sí, sino de sobrevivir hay que sobrevivir 3 minutos creo que de eso se trata entonces vamos a buscar las armas que necesitamos y vamos a ok entonces yo me voy a ir por aquí, por este atajo porque lo considero más fácil y verán por qué yo elegí hacerlo de esta forma bueno, ya me detectaron, ya me están buscando porque llamó la atención con eso de la puerta y los disparos que estoy haciendo, obviamente aquí hay que ser bastante rápido porque ya el tiempo está jugando contra nosotros si ven, ya ellos están ahí a cantar todo esto lo podemos buscar más tarde no se preocupen así que simplemente es avanzar aquí y a partir de ahora tenemos que sobrevivir especialmente a unos locos de la sierra ya lo verán que son los más peligrosos eso es el peligro más grande son dos de ellos y si logramos esto pues ya la demás parte del juego es es mental eso es que se va a buscar un poquito de arma aquí lo importante es conseguir por lo menos una granada no la conseguimos y ya que no tenemos la granada vamos a necesitar la escopeta y eso será nuestro lo que nos va a salvar la vida aquí aquí echamos el cuchillo y a ver qué hay aquí arriba de la cama que son balas de escopeta que necesitamos mucho yo me posiciono aquí siempre para tener un área de escape y lo demás pues es pelear con ellos cuando venga el loco de la sierra pues cojo la a ver la preparo la escopeta si tiene balas y nada pues a ver ya vienen ahí lo pueden ver bueno ya viene frío esto así que no perdemos tiempo ahí es importante saber que este tipo te mata lo voy a matar un tono no lo voy a dejar ni cepar el tío de la sierra te mata de uno solo porque te corta la cabeza entonces es muy importante eliminarlo lo más rápido posible muy bien nos arriesgamos aquí y usamos una hierba solo una y la escopeta estos dos cartuchos los vaciamos rápido aquí con ellos y y esperamos al loco este al loco de la sierra que se acerquen más aquí viene supuestamente la gran oleada de ellos y nos vamos con la pistola aquí yo voy a ganar un poquito más de espacio me voy a ir a sacar para atrás y lo voy a atacar desde aquí bueno ahí viene nuestro amigo de la sierra opa y no tenemos el madre mía si si tengo pero debí de haber tenido la como no le haya dado eso ya estoy muerto ¿no? voy a tener que tirarme de aquí aceptamos recargar y vamos a tener que buscar otra posición de ataque será esta ahí viene los esperamos tranquilamente ya bueno está prisionero ahí eso es bueno ahora sí ok es fácil y lo voy a reventar aquí antes de que se pare a ver si queda vivo vamos a quedar vivo entonces voy a usar una hierba solo por precaución y nada ya están a punto de irse para su casa o sea aquí venga ya da peligro del hombre de la sierra este si alguien se te acerca lo más que puede es te cara aulcarte o algo así y eso ya es fácil de liberarse y eso ya es fácil de liberarse lo más importante eran los dos tíos de la sierra y hasta ahora vamos a explorar a buscar armas y todo lo que necesitemos que prácticamente este es el principio del juego y esta es la parte que yo supongo que mucha gente se habrá desencantado el juego y que habrá dejado de jugarlo porque no pudieron pasarlo y que vayan mierda de juego que el pido de la sierra y ven que es tan difícil ¿no? es cuestión de saberse mover y administrar lo que tienes es todo vieron cuando lancé la bomba esa de juego falló pero eso hubiese sido una buena alma para defenderlo me voy a ver que hubo reto y bueno ya no hay enemigos necesito el alma solamente para para explotar cajas y cosas así aunque ya esta parte está está terminada ¿verdad? yo no me desespero en avanzar en el juego porque quiero avanzar seguro ¿verdad? entonces lo que quiero es llevar suficientes municiones y todo lo que necesito hacia adelante bien tenemos una hierba color dorado entonces esto nos sirve para lo siguiente la dorada la dorada la combinamos con una verde y lo que va a hacer es que nos va a subir la capacidad de vida que tenemos la voy a guardar porque si la uso ahora me va a subir un poquitito la vida y si la uso cuando esté muriendo me va a llenar y me va a subir la vida al mismo tiempo entonces la voy a guardar ahí pero ya la tengo preparada lo siguiente sería ver si podemos conseguir un poquito de armamento ahí arriba no dejamos nada aquí si dejamos algo la hierba roja se combina con una verde también pero aún no me entero para qué sirve ahora lo voy a investigar en este gameplay regreso aquí arriba porque hay una una joya aquí como ven brinda bastante no es que valga tanto esa joya pero es como es la primera joya que encuentras entonces es más educativa es para que te vayas educando a conseguir joyas la chica la chica hablaba de encontrar una cosa de esta pero por ahí está el camino si ese es el camino increíblemente se tira de aquí y no se hace nada si vamos a explorar la última casita de aquí no creo yo que haya nada pero no hay nada pero hoy hay que hacerlo solo por si tenemos otra no hay nada ahora en la parte detrás aquí nada el juego es un poquito incómodo para la gente que está impuesto a jugar juegos modernos porque puedes usar la 2 esta es digamos una vista completa en otro juego pero aquí no aquí solamente te da un ángulo y regresa entonces realmente tú mira la cámara y el movimiento están todos en un solo botón que es este a ver ahí coño me confunde bueno llegamos a la a la segunda puerta y pasamos el pack número 2 entonces aquí hay una una typewriter una cosa de escribir nos ayuda a salvar el juego y nos veremos en el gameplay número 3 hay una persona esperando bueno vamos a salvar esto y vamos a parar el juego hasta ahí y ya en otro capítulo que creo que será mañana pues continuamos con el juego y les sigo dando tips para que vayan avanzando seguro no solamente avanzar sino avanzar bien en este pedazo donde estamos aquí en la granja es un punto clave del juego y no podemos salir de aquí hasta completar ciertas cosas hay unos tesoros y unas gemas y unos puntos clave en la granja para que el juego más adelante se nos haga más fácil así que no te pierdas el gameplay número 3 está viviendo activo con él